Bueno, chavales y chavales de Youtube, aquí estamos aquí, al rollo, y bueno, vale, 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 bueno, hoy vamos a hablar de un tema, no sé si me estoy poniendo bien o lo estoy poniendo mal, bueno, vamos a hablar de un tema que se está poniendo un poco de moda, por desgracia o por suerte, que es un poco el tema de los cierres de los canales, ¿no? Es decir, el 6 de mayo sabéis que nos van a cerrar la sexta 3, Explora, y unos cuantos canales más, pero es que tocate los cojones, o sea, no pueden cerrar los canales, no pueden cerrar los canales como Telemierda, o Telecinco, o Telecinco, o Telaínco, no pueden cerrar, yo qué sé, otros canales, ¿no? Este que están poniendo ahora, el Divinity, el Divinity, joder, vale, no pueden cerrar el Divinity, no pueden cerrar Telecinco, no pueden cerrar este que están poniendo ahora de telenovelas, ¿no? La 7, creo que la 7, con telenovelas, ¿no? O sea, tienen que quitarnos los canales más interesantes y más divertidos y más orientados a gente joven, porque son canales que están orientados de gente que lo puede ver todo el mundo, ¿no? O sea, son canales por más de 20 años para arriba, ¿no? De 20 a 30 años, ¿no? A mi edad, es decir, es un rango mucho más amplio, mucho más adulto, no como los otros canales, como Divinity, el de las telenovelas, que es el de la 7, o Telecinco, que es para mujeres de 40 años para arriba, 40 a 45 años para arriba, ¿no? Y nosotros, pues, era más entretenido, había gente, pues, eso, de 20 a 40 años, ¿no? Gente que, canales que lo veía gente de 20 a 40 años, porque luego de 20 años para abajo solían ver la MTV, por ejemplo, que también lo han quitado. Es decir, lo han quitado. Los canales jóvenes, los canales que no suele ver gente joven, gente anuta también, y nos han metido, han dejado los canales que son más de gente vieja, ¿no? Es decir, yo creo que esto es una, a simple vista, es una, según se dice, es un fallo que cometió Zapatero, José Luis Rodríguez Zapatero, en el gobierno anterior, en el gobierno del PSOE. Vamos a ver, el PSOE, la gente lo confunde y la gente lo malinterpreta. El PSOE no es que fuera un mal partido, ¿vale? No es que fuera un mal partido político. Lo que pasa es que Zapatero era un mal político. O sea, no es que el PSOE fuera un mal partido. Es que Zapatero era un mal político. Hizo cosas buenas, ¿vale? Hizo cosas buenas, dio cosas que servían, que eran útiles, pero luego, en muchos aspectos, la cagó mucho. La dio mucho y la cagó mucho. Se le vino la crisis encima y no supo cómo poner ceno a la crisis, ¿no? Y por eso estamos metidos en una crisis mucho peor todavía, ¿no? Si Zapatero hubiera detectado a tiempo el problema de la crisis, pues ahora mismo nos estaríamos recuperando o estaríamos acabando con el tema de la crisis, ¿no? Pero el tío no tenía ni puta idea de gobernar un país y como no tenía ni puta idea de gobernar un país, pues lo mandaron a tomar por el culo, ¿no? Entonces ahora tenemos un gobierno peor todavía. Es decir, el gobierno de Zapatero era un gobierno desastroso. No era un gobierno malo. Era un gobierno desastroso. Que no malo, que es distinto. Malo es el gobierno que tenemos ahora, que es un gobierno capitalista. Un capitalismo radical, ¿no? Un gobierno donde lo que pretende es lucrarse del paro, de la crisis, de los problemas económicos que tiene la gente para poder dar más hincapié y más cancha a los que son más pijos, ¿no? A los que son más nobles. Es decir, aquí la burguesía, los nobles, o los pijos, como lo queréis llamar, pues eso, se amplía, ¿no? Se amplía ese rango y pues lo que se pretende hacer es eliminar la clase media. Lo que quiere Rajoy es eliminar a la clase media. La clase media, como pertenece al PSOE, pues, y claro, el PP es un partido opositor al PSOE, a los socialistas, ¿no? Entonces, como el PP es un partido opositor a los socialistas, pues lo que quieren, y los socialistas, miran, o están formados por la clase media, pues lo que quiere el PP es eliminar a la clase media. Es decir, en vez de dar trabajo a los que son pobres, pues lo que quiere es quitarles el trabajo para darse de los pijos, ¿no? Y es un poco eso. Entonces, es verdad que el tema de los canales, este tema de los canales, que ha pasado con los canales de televisión, pues ha ocurrido con un gobierno que ya no está. Este tema de los canales debería de haberlo consultado, esto del cierre de estos canales, debería de haberlo consultado con ese gobierno. Es decir, antes de que se acabase ese gobierno, deberían de haber cogido y haber solucionado el tema. Antes de que Zapatero se vaya a la mierda, pues vamos aquí a coger y vamos a solucionar el tema de la Sexta 3, de Explora, de Nitro y de su puta madre en bicicleta, ¿no? Es decir, y no con el gobierno que tenemos ahora. Yo creo que esto es, el gobierno que tenemos ahora decide lucrarse sobre el cine de estos canales, ¿no? Se quiere lucrar en el cine de estos canales porque, bueno, ven que son canales que están más dirigidos a la gente de clase media. Explora, es un canal de documentales, ¿no? De documentales, de curiosidades, de cosas que nos interesan realmente. Cosas que nos interesan realmente. Hay un programa que se llama ¿Cómo se hace? O ¿Así se hace? Te explican cosas cotidianas, ¿cómo se hace un teléfono móvil? ¿Cómo se construye una vela? ¿Cómo se construye un interruptor? ¿Cómo se construye un yo qué sé? Un CD, cosas que utilizamos hoy en día, ¿no? Es decir, luego estaba por ejemplo Empeños a lo Bestia, que era como una especie de reality show, pero no es un reality show más al estilo Un Príncipe para Corina o más al estilo El Gran Hermano. Es un reality show pero hace más hincapié en lo que realmente son el oficio de los personajes, ¿no? Y eso está muy bien. Programas como por ejemplo Empeños a lo Bestia, El Jefe, sí son reality reality shows porque vamos viendo varias cosas, pero son más de formato coach. Los coach shows estos, ¿no? No sé cómo se llaman, ¿no? Más de formato coach, ¿no? Viene un coach o un entrenador o un formador y bueno, pues, por ejemplo, en el caso de pesadilla en la cocina, en este caso el coach sería, el coach sería Gordon Ramsay que pretende ayudar a los restaurantes, ¿no? Por ejemplo, es un tío, ¿eh? Vamos viendo los dramones y los dramas de los restaurantes, ¿no? Que se van a cerrar, pero son cosas realistas. Son cosas realistas. Porque una cosa son los reality shows que pone TV5 y otra cosa son los reality shows en que pone, por ejemplo, Explora. Los reality shows que pone Explora te muestran la realidad, la realidad que están viviendo esas personas, ¿no? Lo que pasa es que te lo filman, te lo ponen y te licuan, ¿no? Por ejemplo, pesadilla en la cocina, que ya hablé de ese programa en Señor Bituco. Creo que en Señor Bituco tenéis esa crítica. No sé si me la habrán borrado, pero yo sé que la subí. Y entonces, por ejemplo, ves los dramas que están pasando esa gente, ¿no? Pues por temas de las crisis o por temas de no saber llevar un negocio, pues va el Gordon Ramsay y entonces pues se va metiendo un poco en la psicología de los dueños de los restaurantes, de los dueños, de los empleados, ¿no? Entonces, intenta averiguar qué es lo que falla, intenta averiguar cuál es el problema y tirar de ese problema. Igual que hace, por ejemplo, Alberto Chicote. Alberto Chicote no es inglés, es español. Y como es español y viene de una sociedad y una cultura distinta, pues a nosotros nos parece que Alberto Chicote es mucho más blando. Uno puede decir que es un borde, pero no, puede decir que es mucho más blando. Es un tío duro, es un tío exigente, es un tío rudo, pero es más blando. Gordon Ramsay es más sarcástico, más cínico, es más inglés, porque es inglés. Pesadilla en la cocina es un programa de origen inglés. Lo que pasa es que tuvo mucho éxito y Gordon Ramsay se fue a las Américas, ¿no? Se fue a hacer a las Américas con el programa este que está poniendo ahora. Está teniendo mucho éxito. Y nosotros, los que vemos su programa, le deseamos todo el éxito del mundo, ¿no? Que siga teniendo todo ese éxito que tiene en su programa. La verdad es que está muy bien. Por ejemplo, ¿no? Sin embargo, los reality shows que ponen en Telecinco son reality shows que, a diferencia de los que te ponen en Explora, como por ejemplo, Embragos a lo Bestia, o La Casa de Empeños, o tal y cual, son reality shows que lo que hacen es exagerar la realidad. Son reality shows donde son famosos, como por ejemplo Supervivientes, donde vemos a famosos de la farándula, Supervivientes es un poco como perdidos, o como los mercenarios, ¿no? Si en los mercenarios tenemos a un grupo de héroes de acción, o actores de acción de los 80, como Bruce Willis, Silvester Stallone, Dolph Lundgren, etc, etc, pues en Supervivientes tenemos, en un poco como los mercenarios, pero en medio de con héroes de acción, o como perdidos, en medio de con héroes de acción, con miembros de la farándula, ¿no? De la farándula ibérica, o española, de España, ¿no? Que si la Carmele, que si el Rafa Romana este, que yo no sé qué pollas pinta ahí Rafa Romana, estaba mucho mejor en los programas de Jesús Callejas. Por cierto, no todos los programas que pone Mediaset son basura. O sea, hay programas como, por ejemplo, Cuarto Milenio, que es un grandísimo programa. Cuarto Milenio es muy, muy, muy bueno. Alguno puede decir, es que se ha vuelto muy comercial, es que se ha vuelto muy no sé qué. A mí Cuarto Milenio me sigue gustando mucho más que antes. Es verdad que Cuarto Milenio, hoy en día, en las últimas temporadas, se va metiendo más, se mete mucho menos en casos paranormales, ¿vale? Se mete mucho menos en casos paranormales que, por ejemplo, se mete mucho más en temas más de historia, más de periodismo. Porque Iker Jiménez es periodista, es periodista que tiene su título y su mujer también de periodismo, ¿no? Y a veces son investigadores y son periodistas. Otro programa que me gusta mucho de Mediaset, Mediaset es Telecinco y Cuatro, es, por ejemplo, el hermano este, no, el hermano mayor, el hermano mayor, el hermano mayor. A mí me gusta mucho el hermano mayor, como Pedro García Aguado va cogiendo ahí a la gente, ¿no? A los chavales y los barrios orientándonos. El tío no es psicólogo, no es un psicólogo, es un deportista que tuvo problemas con las drogas, era un campeón de Waterpolo, creo, tuvo muchos problemas con las drogas, y entonces él basa esas experiencias en ayudar a los demás, en ayudar a la gente. Eso está muy bien, no como un psicólogo, también coge ayuda de psicólogos, pero al final es Pedro el que rehabilita a la gente, ¿no? Seguimos con rehabilitadores, pero esta vez de animales. El encantador de perros, César Millán, muy bueno, el líder de la manada, que es como el encantador de perros, pero aquí en España. Luego también tenemos otro programa que se llama Malas Pulgas, de un tío que se llama Borja, Borja no se lee, también, tipo entrenado de perros, ¿no? O un discípulo de César Millán, muy bueno, muy bueno. Son problemas más interesantes, ¿no? De coach. Por ejemplo, Jesús Calleja, magnífico. Jesús Calleja, además Jesús Calleja es castellano leonés, es mi vecino. Que Jesús Calleja es vecino mío, porque yo soy de Salamanca, yo soy de Salamanca, y Jesús Calleja es de León. Entonces, somos vecinos, ¿no? Porque somos castellanos leonéses. Somos castellanos leonéses. Otro castellano leonés también, muy simpático, Frank de la Jumbra. El Frank este, ¿no? El Frank de la Jumbra, o la Selva en casa, también muy bueno. Pero el Frank está pilado, pero está loco, 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 y está pilado, pilado, pilado. O sea, está muy pilado el tío. Pero bueno, ¿no? Es decir, es verdad que Mediaset, el 90 o el 95% de programación es puta basura, campamento de verano, supervivientes, hay una cosa que te quiero decir, está entretenido. Es un programa que dentro de, aunque sea telebasura, está entretenido. Es un programa que está entretenido, que está bueno, que está bien, que te entretene un poco. Pero bueno, también es telebasura. Es el peor programa que tiene la televisión española, no solo Telecinco, Sálvame. Gracias a programas como Sálvame de Luz, o Sálvame... Así va este país, así va este país. Madre mía. Pero qué puto desastre, tío. Qué puto desastre. Sí, sí, no me he peinado. La verdad es que me estoy dando cuenta... Me estoy dando cuenta de que estoy criticando esto y ni me he peinado. Bueno, en fin. A ver, sigamos con el tema. Vamos a ver. Y esto tiene un poco eso. Entonces, yo creo que esto también es una maniobra. Todo este rollo de que nos quieren quitar canales interesantes, ¿no? Porque los buenos canales serán Explora. Explora es un canal donde hay reality shows, pero son reality shows que son más competitivos. Son más... Que se meten un poco en la realidad, ¿no? En la realidad, por ejemplo. Espeños a lo bestia, ¿no? Se cuentan las aventuras y desventuras de una familia, un hijo o una hija del padre, que quieren, pues, más o menos van ahí, pues, haciendo embargos, ¿no? Y entonces tienen que comprar, vender y cosas a gente que está loca. Porque la gente que va ahí está loca. Está como una puta cabra, ¿no? Pero, bueno, van viendo sus dramas, van viendo sus historias y está muy bien, muy bien. La casa de empeños, el calvo, ese que es calvo, y el otro que es un padre, y el chumli. El chumli que es el gordo, ese friki, que no vale para nada. Que es más tonto que el que pegar a un padre con un arrote de goma espuma. O sea, en serio, el chumli es más tonto que pegar a un padre con un arrote de goma espuma. O sea, malísimo el tío, malísimo. No sentía de nada. Está en el mundo porque tiene que... Porque tiene que haberle todo. Entonces, bueno, entonces, bueno. En fin. Madre mía, madre mía, qué cosas. Y bueno, reality shows como estos, ¿no? Por ejemplo, un reality show buenísimo, que no está en televisión, y está en internet. Yo creo que el mejor reality show que podéis ver en internet es Señor Vituco y Bárbara Paola 2003, tío. Señor Vituco y Bárbara Paola 2003 es mucho mejor que cualquier teleovera mexicana, que cualquier programa del Explora y que cualquier reality show de Telecinco. Señor Vituco y Bárbara Paola 2003 es lo mejor que hay. Si un día te aburres, un día estás en casa, y un día te aburres y no sabes qué hacer porque llueve, porque hace demasiado calor, porque no quieres ir al gimnasio porque eres un vago que no te gusta hacer deporte. Yo qué sé, pues te coge en internet, escribe Señor Vituco y pone los vídeos que pongo de Bárbara Paola 2003, y vamos, y es el mejor reality show que puedes ver en tu vida. O sea, el mejor reality show es el mejor, el mejor, el mejor, el mejor. En serio, tío, tenéis que verlo. Tenéis que verlo porque es buenísimo, tío. Bueno, y bueno, a ver, hay otros canales, por ejemplo, como la MTV, que jode un poquito que los quite. O sea, yo por ejemplo, MTV diría Team Man, embarazada a los 16, que es un reality que más o menos va viendo la vida de chavales jóvenes que no tienen mayoría de edad, cuando son menores de edad, que van valiendo sus vidas, como van cuidando a sus hijos, ¿no? Y tal. Había otro que me gustaba, que era Alaska y Mario. Alaska y Mario, por mucho que digáis que es telebasura, yo también opino lo mismo, pero yo soy fan de Alaska, tío. O sea, a mí el Mario me parece irrisorio, me parece insoportable. Me estás jodiendo la espalda, macho. Me parece insoportable, el Mario este me parece insoportable y tal y cual. Pero yo soy fan de Alaska, tío. Yo soy fan de Alaska, yo me crié con las canciones de Alaska, tío. Entonces, bueno, me gusta mucho ser cantante, se apoya a la cantante porque es más bien friki. Pero bueno, Alaska hace mucho más gracia que la Tigresa de Oriente, que el delfín Quispe y la Wendy Sulca esa y la polladrita ni esa de los cojones, ¿no? Pero bueno, en fin. Y no sé qué más, ¿no? No sé qué más decir. Y bueno, básicamente, yo entiendo que os jode mucho, os jode mucho que os quiten estos canales, ¿no? De Explora, del tal, del cual, porque son canales que son precisamente los mejores canales que hay. Entonces yo creo que esto es una maniobra que tiene el gobierno actual, porque claro, como estos canales no son capitalistas, es decir, son canales que están más orientados a la clase media, pues claro, los van a quitar, los quieren quitar. Entonces quieren coger como excusa, pues que han, pues que eso, que el gobierno de Zapatero, en lugar de provocar un concurso para poder repartir estos canales, en estos canales, pues en otros canales principales, que es lo que se tiene que haber hecho, pues claro, Zapatero los puso a huevo. Pues ahora, este te toca a ti, este otro te toca a ti, este otro a ti, ¿no? Entonces pasa que otros canales querían tener Explora, otros canales querían tener, eh, la sexta, no sé qué, ¿no? Es decir, querían tener esos canales y no pudieron tenerlos, porque Zapatero lo hizo a huevo, a dedo, ¿no? Entonces, a Cociero le ha dicho, lo vamos a eliminar ahora mismo, ¿no? No sé, a mí me huele mucho a, a capitalismo y a, y a, no a conspiraciones de estas, pero sí un poco a, como este es un gobierno más capitalista, pues se requieren canales más capitalistas, como por ejemplo puede ser Telecinco, Divinity, y entonces esta puta mierda que, 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 que te ponen en la tele, ¿no? Es decir, eh, la gente joven que se vaya a tomar por el culo, entonces vamos a poner canales como Telecinco, ¿no? Eh, y bueno, la sexta va a su puta bola, la sexta va con A3 Media, Player, A3 Player, A3 Media, que es una empresa que se hace con el control de canales más de clase media, como Antera 3, el Neos, el Nitro y la, y la, y la, y la sexta, ¿no? Que también quieren quitar Nitro, Nitro me la suda porque Nitro apenas la veo, eh, pero hombre, que te quiten Explora, esto me jodió mucho, ¿no? Me jodió demasiado, y bueno, eh, esto es un poco el porqué, eh, ¿qué opino yo sobre el tema de este cierre de los canales? Yo creo que es un tema muy capitalista, el, el gobierno que tenemos ha cogido y dicho, vamos a borrar estos canales con la excusa de que fueron metidos de forma más o menos ilegal, entonces los vamos a quitar, los vamos a hacer a la que se joda la gente de, de clase media, ¿no? Y vamos a dejar los canales más, pues para gente mayor, ¿no? Para gente de 40 años para arriba, que son el Telainco, el, 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 para mí Divinity es una puta mierda. Son canales de, es un canal de pijos, de niñatos, de, de gente rica, gente rica, el de las bodas, el de las bodas, el de las bodas, es un canal, un programa que es de bodas, hacen trajes de bodas, me parece ridículo, me parece estúpido ese canal. No sé, es un canal muy de mujeres, muy de, de pijas, muy para cincuentonas, muy para cuarentonas, con rulos, que, que no saben, otra cosa que hacen nada más que chismorrear. Así va este país, de, de chismorreantes, ¿no? Y nos quieren quitar canales que son, pero fíjate que coincidencia, no pueden quitar Divinity, que es un canal capitalista, no pueden quitar otro canal que sea de tipo Telecinco, no, tienen que quitar justamente los canales que son de clase media, los canales que son de cultura, de sociedad, de aprendizaje, que tienen unos programas muy buenos, unos documentales muy buenos, tío, Explora Energy, que creo que es la 9, si no me equivoco, no sé, bueno, no sé si también quieren quitar Energy, pero bueno, o tipo Discovery Max, que no sé a quién pertenece, pero bueno. También quitaron, por ejemplo, Intereconomía. Intereconomía me gustaba, era un canal también muy socialista, muy poco de pijos, ¿no? Más de, se dedicaba un poco a, a criticar todo este tema de la crisis, ¿no? Cosas que el gobierno, entonces, yo creo que lo que está haciendo este gobierno es suprimir, como los medios de comunicación son los medios más potentes que hay, pues lo que quiere hacer el gobierno es suprimir ciertos canales para que el gobierno nos pueda manipular, nos pueda controlar, no es un poco como lo que me pasa con Bárbara Paola, Bárbara Paola me quiere suprimir porque ve que soy un tipo muy liberal, ve que soy un tipo que tiene una libertad de expresión muy amplia, entonces a Bárbara Paola no le interesa a la gente que tenga libertad de expresión, que se pueda liberar, ¿no? Le interesa a la gente que diga lo que ella quiere que tú digas, es decir, ella quiere que tú digas unas cosas, ¿no? Y si tú le dices lo que ella te dice a ti, ya la has cagado, ya te ha mandado a tomar por el culo, ¿no? Pues eso es un poco lo que pasa con este gobierno, lo que pasa con el gobierno de Rajoy, un gobierno capitalista, un gobierno de derechas, un gobierno que te quiere suprimir porque no quiere que veas según qué cosas, no quiere que te informes, que tengas cierta información, ciertos conocimientos, ¿no? Pero lo que hay que hacer es suprimirte esos conocimientos, ¿no? Esa información para que al final veas, oigas y sientas lo que ellos quieren que tú oigas, que tú veas y que tú sientas. Gracias, desconecto y adiós. Gracias.